¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saludo con mucho gusto su amigo Roberto Todos en algún momento hemos visto o escuchado hablar de las varitas mágicas Ya sea por cuentos de hadas, películas de ciencia ficción y fantasía o por la historia misma Es por eso y por petición de varios de ustedes, mis suscriptores Que en esta ocasión hablaré brevemente acerca de ellas ¿Realmente existen? ¿Para qué sirven? ¿De qué están hechas? ¿Quiénes las usan? Acompáñenme a verlo Esoterismo Ayuda Espiritual Las varitas mágicas, al igual que los cetros o bastones de un mago Son símbolos de la voluntad, autoridad y poder para ellos Y se usan como conductores, canalizadores y amplificadores del poder de un mago Los cuales pueden ayudar a protegerse a sí mismo O a ritual que realicen, trazando círculos, pentagramas o símbolos mágicos Según las creencias de dicho mago Esto sobre un lienzo natural Tales como la tierra, la arena, la piedra, la corteza de un árbol E incluso la piel de un animal Ya sea que haya muerto por causas naturales Haya sido sacrificado para dicho fin O se compre dicha piel ya curtida Las varitas mágicas pueden estar fabricadas de diversos materiales Siempre y cuando provengan de la naturaleza Tales como la plata, el oro, el cobre, la piedra, la madera, el cuero La combinación de ellos, entre otros A las cuales se le puede decorar con emblemas, símbolos e incrustaciones de piedras Ya sean comunes o semipreciosas O con cualquier otro material natural Todo dependerá del gusto, el uso y la duración que el mago prefiera A las personas que suelen usar las varitas mágicas Se les llama comúnmente magos Por la documentación de culturas de la antigüedad La difusión que los cuentos infantiles, libros y películas de ficción Le han dado a estos Aunque pueden ser personas de todas las culturas Clases sociales y religiones Los cuales pueden llamarse de distintas maneras Como brujos o brujas Wiccas, hechiceros, etc. Aunque todos ellos tienen en común El hecho de contar con dones o poderes sobrenaturales Según los expertos en las varitas mágicas Deben ser fabricadas a la medida y deseo de cada persona Ya que dicha varita representa su esencia Y no podrá alcanzar a desarrollar todo su potencial Si no está correctamente realizada Lo cual va desde la longitud Que debe ser de la medida correcta Esa es la que se encuentra de la base de la mano Al codo del mago Así como también del material que lo llame Lo cual le brindará beneficios adicionales Esto debe hacerse desde la vista Pasando por el aroma y el tacto Agregando los símbolos E incrustaciones emblemáticas para él Limpiándola y activándola La manera en que debe cuidarse una varita mágica Es muy importante Ya que si no se hace de manera apropiada Perderá eficacia y poder Por ejemplo Las varitas de madera Al igual que las de cuero Deben ser ungidas frecuentemente con aceites esenciales Los aceites que se ocupan con este fin Dependerá de cada persona Ya que de lo contrario Comenzarán a volverse rígidas A fracturarse Y volverse inflexibles Lo que afectará la magia en la que se ocupe E incluso Creará bloqueos sobre el mago Ya que al activarla Se les promete a los seres elementales Cuidarlas adecuadamente Por lo que si no es así Se molestarán y castigarán El quebranto de la promesa A diferencia de las varitas de madera Las fabricadas en metales y piedra Pueden ser ungidas con esencias De manera opcional En estas Lo que se debe ocupar para limpiar sus impurezas Y mantenerlas en óptimas condiciones Es agua de una fuente natural con sal de mar La cual Deberá estar previamente serenada A las energías de la luna A continuación les mencionaré Los atributos adicionales Que algunos tipos de madera Y metales pueden ofrecerle a su dueño Sin olvidar Que no se debe guiar por esto Sino por los instintos de cada individuo Comenzamos con el oro Su valor en este caso No es económico Sino energético y espiritual Tiene la capacidad de transmutar Las energías negativas en positivas De modificar el aura de una persona A un color dorado Al cual Se le relaciona con la pureza espiritual Puede curar enfermedades muy graves Así como también Producir daños irreparables En el cuerpo de una persona Pues como en todo elemento En el esoterismo Se puede usar tanto para el bien Como para el mal La plata Provee una conexión con el mundo espectral O del más allá Purifica Equilibra Y concentra las emociones Protege de ataques psíquicos Y de entidades malignas Limpia de energías negativas Prácticamente cualquier cosa Y es un excelente conductor de la energía Por lo que amplificará De manera significativa esta misma Ya sea de forma positiva O negativa El cedro Incrementa la fortaleza La lealtad La perspicacia Y percepción El fresno Fortalece la voluntad La valentía Las creencias Y la persistencia del mago El cerezo Brinda un gran incremento en el poder Por lo que una persona Con voluntad débil Será consumida por éste De ébano Evita la conformidad Incrementa la individual Y fomenta la fe En sus creencias De olmo Aumenta la destreza mágica Por lo que suelen ser utilizados Por magos experimentados Y poderosos Ya que éstas Pueden crear magia muy poderosa De pino Aumenta la destreza Y la creatividad De quien la usa Además de que crea un vínculo Con el mago Haciendo posible su uso Con un solo pensamiento La varita de Sauco Es la más difícil de manejar Debido a su gran poder Esta madera es caprichosa Pues no funcionará con nadie Que no tenga un gran poder De nogal Le brinda una gran capacidad inventiva A su dueño Además de que cuenta Con un inmenso poder Y adaptabilidad Hacia cualquier persona Con dones mágicos Por lo que podría llegar A corromper al mago Si éste no tiene Una fuerza de voluntad Firme Bien amigos Esto sería todo Esta fue una breve explicación De lo que es una varita mágica Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios O por medio de mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban a mi canal Accionando la campanita Que se encuentra a un lado Para que en cuanto yo suba un video Se les notifique Y no se pierda ninguno de estos De igual forma Los invito a que visten mi canal Pueden haber temas Oraciones Oraciones Rituales O baños que no hayan visto Que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes O baños que no hayan visto